de regreso en este programa electoral definiendo qué va a pasar con las elecciones ahora en China son un par de semanas ya queda re poco quedan tres semanas nada nada y Guille todavía no presenta el programa no Guille dijo que iba a presentar el programa entre Paz y Año Nuevo no entre la primera y la segunda pero no sé si será percepción mía o qué no sé si una tontera la que voy a decir pero como que Guille no quiere no quiere ser presidente no, cómo no va a querer si está en campaña vino hasta acá pero cómo tiene que hacerlo porque ya se metió en este tete pero yo creo que él no quiere pero por qué dices eso porque lo veo como que todo le da lata pero el programa tiene que presentar el programa tan tarde que lo presenta la gente quiere saber no, si todavía no lo hace tenía un borrador no, dicen que es muy grande el programa que tiene Guille y que va a ser un resumen va a llegar un resumen un compendio un compendio esa fue la palabra que ocupó un compendio pero cómo lo va a presentar después de la primera vuelta Paquín no va a ser después de la primera vuelta después de la primera vuelta el 7 de noviembre el 7 va a presentar el compendio el resumen el resumen el resumen del resumen y después de la primera vuelta y él es un chiste de verdad yo no escuché eso es un chiste pero pero esa es otra historia y después de la primera vuelta él explicó por qué para así poder integrar lo de otras candidaturas que no pasen a la primera vuelta porque él espera pasar a la primera vuelta como la de Marquito como la de Beatriz Sánchez y tomar algunos elementos de ahí de Artés ¿qué podría tomar del programa de Artés? Artés tiene hijo porque como le gusta tanto Kim Jong-un yo creo que si se muere piensa dejar a su hijo en el poder de Artés no, no sé no he dicho nada no sé cuál es el programa de Artés quiere reponer la pena de muerte y no se puede Artés quiere reponer la pena de muerte quiere cerrar el congreso quiere cerrar el congreso ah bueno ahí puede ser que yo estoy de acuerdo quiere reponer la pena de muerte para casos de violación incluso algo que se discute hoy en Perú por ejemplo sí pero los países no pueden reponer la pena de muerte o será también un mito eso yo creo que es un mito no, sí pueden no pueden no, hay tratados internacionales donde que están firmados pero a lo mejor esos países no lo han firmado no, Chile sí lo firmó Chile sí lo firmó es que no podría reponer la pena de muerte en este caso pero Artés dice no, sí se puede si el pueblo quiere el pueblo aquí manda y se hace lo que el pueblo quiera ah entonces ya bueno si él dice que se puede hacer todo era como es gracioso como es gracioso cloud sí ¿te acuerdas? Marcel Claude o como el trafra que decía todos a la moneda el problema de toda la moneda cinco minutos claro toda la moneda toda la moneda claro bien pero me llama la atención que Guillén no tenga el programa ¿por qué tanta demora? ya conoce Chile es periodista se les pasó nomás estaban haciendo detalles chuta el programa claro claro se les pasó pero está el programa había que hacerlo hay que hacerlo claro y Beatriz Sánchez por ejemplo Beatriz Sánchez el otro día estuvo el otro día estuvo en tolerancia cero yo la di poco tolerancia cero sí algunas preguntas ahí que salieron pero no sé si es verdad que le preguntaron algo de la deuda fiscal sí que le preguntó siempre por cifra y las cifras son las que no manejaron y ahí y ahí y ahí y le dice ¿qué es? es que le diga re mal en matemática ¿qué es? si tú le preguntas a un periodista de número mal ahí no, no, no pero no es periodista pero no es periodista no le estás preguntando a un periodista le estás preguntando a un candidato a la presidencia de Chile bueno pero ella se pone también en el papel de conocimiento Artes una profundidad de un centímetro Artes le dijeron el otro día le hicieron la misma una pregunta similar le dijo usted en su franja política dice que el 65% de los fondos que tiene la AFP lo pierde y el 35% se lo dan entonces le preguntaron ¿de dónde sacó ese cálculo? eso lo dijeron lo dice la coordinadora ¿le van a robar? sí, se lo roban ningún antecedente no importa era dejar era antecedente se andan carreteando en yates con copete droga y travestis o sea se van a carretear en yates los de la AFP sí, el tema de las cifras pero ¿a la gente le interesa la cifra? yo creo que no le interesa nadie pero ese es su punto débil y ahí cacharon Beatriz Sánchez pregúntale por cifras pregúntale por cifras sí, sí pero es que a lo mejor es que depende para qué sirvan las cifras porque cuando las cifras se hablan de a ver de lo que del porcentaje de 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 gente que va a tener o de alumnos que están con gratuidad ya ¿cuánto se necesita para gastar o cuánto tiene que gastar un país para pagar la educación de todos los niños que están en la universidad o en la educación superior es una una cifra que se tiene que conocer porque el mismo porcentaje a lo mejor se puede necesitar para mejorar las pensiones para mejorar la salud entonces son el país tiene una cantidad de recursos que son limitados a lo que se produce el país el PIB que es producto interno bruto que es todo lo que produce un país y en base a eso tiene que hacer el presupuesto de la nación es lo mismo que pasa en una municipalidad de acuerdo al presupuesto que tú tienes de la municipalidad de un año tú en base a eso tienes que trabajar el año no puedes quedar corto en la mitad del año y tampoco puedes quedar con proyectos o con programas sin cubrir porque te gastaste la plata en otra cosa pero también pasa o porque todo lo destinaste a una cosa claro y no cubriste una necesidad que era fundamental también para otro grupo de la población a lo mejor un jubilado si tú le dices a un padre de familia que gana un millón quinientos y le vas a pagar la educación porque dice que es un derecho que él siente que la educación tiene que ser un derecho y tiene que ser gratis y que le tiene que pagar los cuatrocientos mil pesos que cuesta la universidad por decirte algo pero si tú le preguntas a un jubilado que gana ciento cinco mil pesos que esos cuatrocientos mil pesos te mejoren la pensión va a preferir eso porque los recursos no están para todo no alcanzan mientras no seamos un país desarrollado mientras los recursos no alcancen para cubrir hay necesidades y esas son las necesidades que tienen que que yo considero que tienen que ver con con qué es lo más urgente en este momento la educación para todo gratis o mejorar cierta parte de la educación con educación gratis siempre la calidad por delante mejorar las pensiones que son indignas indignas no las pensiones de la AFP Ricardo porque la AFP para mí no sigue siendo gran problema el problema son las pensiones lo que tú ganas porque hay una pensión estatal que también son noventa mil pesos y no pasó con ninguna AFP no claro ¿cachai? pero esa es la pensión básica por eso te digo y esa es la que también hay que mejorar hay que mejorar y esa es estatal cuando tú empiezas a ver también que la lista de espera es tremenda en un hospital y dices pero estamos pagando la educación al hijo de un tipo que gana 14 millones de pesos que es un senador y la señora que necesita una atención de un especialista no tiene no tiene entonces ¿cómo mejoramos eso? yo entiendo que la educación es un derecho y entiendo que tiene que que el país tendría que ir hacia allá a que la educación sea gratis y de calidad para todos pero mientras tanto creo que hay prioridades eso es lo que yo creo se maneja con las cifras se maneja con las cifras claro Aldo es una persona que se maneja con las cifras si yo no me manejo con las cifras como Beatriz su esposa le decía Aldo esa obsesión con las cifras que tú tienes no sabes cuánto está dañando nuestra relación Aldo le decía si un 68% yo me decía que decimos 69% no pero como no así pero creo que candidato que se maneja con cifras creo que va por ahí Ricardo porque cuando se habla de la educación yo insisto es un derecho pero cuando tú miras la lista de espera insistimos nosotros estamos viendo si quería hablar de cifras si se quieren dar a conocer números si se quiere transparentar la información en cifras 68 mil millones de pesos cuesta el hospital de Ancud que costaba hace un tiempo atrás treinta y tantos mil millones de pesos que cuando se cayó de esa licitación se aumentó el porcentaje para hacer una licitación del hospital se aumentó casi al doble casi al triple y entonces no sacan bien las cuentas y las dos empresas Ricardo que postularon y que están dentro de las bases de licitación que postularon con los requisitos están sobre el monto eso hay que entrar a reevaluarlo cuando se pasan sobre un 10% insisto hoy día nosotros vamos a a a a a transparentar la información teníamos invitado al director del hospital de Ancud no pudo venir porque tenía una reunión y pero yo creo que en un próximo programa va a estar acá para que le informemos a la a la comunidad lo que está pasando con ese hospital que lleva cuatro años sí cuatro años el proyecto la construcción son tres años más si es que no es más claro porque pueden pasar muchas cosas son cosas que a lo largo cuando tú empiezas a hablar de cifra claro necesitamos educación necesitamos vivienda necesitamos salud necesitamos pensiones necesitamos infraestructura chile necesita de todo y a lo mejor la plata está pero está mal distribuida lo mismo que pasaba cuando te hablas de cifra y por eso es importante la cifra y por eso es importante que la gente se vaya empoderando un poco más de información porque cuando le decían vamos a aumentar de 120 diputados que hay hasta el año 2016 ahora el otro año hasta el año 2017 el 2018 aumentan a 150 y tanto parlamentarios más los senadores no va a costar ni un peso y si va a costar más plata y esa plata sale del fondo del estado de ahí de lo que puede servir para no sé para jardines infantiles para mejorar los EFAM para construir más entonces en definitiva no es que Chile no tenga plata plata siempre hay es la distribución dentro del sistema y de las prioridades que hoy día cada zona tiene yo creo que Chiloé tiene además de bueno del tema de salud ahí pendiente pero también yo creo que le echaré una mirada a la atención primaria Aldo porque estamos ahora claro hablando del hospital ya vamos a hablar cuando esté con nosotros el director del hospital analizar ese proyecto que ojo solamente esa cifra que tú has dado es para la infraestructura ni siquiera hemos tocado el equipamiento que va a tener ese hospital que eso también va a aumentar por cierto considerablemente los costos eso es algo que no está contemplado entiendo yo en este proyecto de hospital que claramente tiene que tenerlo porque no vamos a construir la pobre infraestructura y vamos a quedar adentro sin nada pero también son dineros que hay que considerar a lo que también iba yo es que yo creo que hay algo muy sensible para la comunidad en algunas comunes de Chiloé más que otras y tiene que ver para mí con atención primaria por ejemplo una atención que hoy día para que también la gente sepa es administrada por las corporaciones municipales es decir por los alcaldes por los municipios que tienen que entregar la mejor de las atenciones en algunas comunas la atención primaria y pongo como ejemplo Castro debe ser de las mejores de Chile a 80 kilómetros de donde estamos hoy día hablando en términos de gestión en términos de cobertura muy importante en términos de per cápita hoy día como una corporación en materia de salud puede recuperar es a través del per cápita que campañas estamos haciendo por ejemplo en Ancud para recuperar personas que sigan a ese sistema y también poder ampliarlo porque yo a veces siento que hoy día la gente que nos está viendo el primer servicio al que acude es a la atención primaria el consultorio si esa atención no es buena no sé quién más adelante esos son temas sensibles hoy día también para la comunidad exacto y más encima considera tú Sole que aparte de la salud primaria nosotros tenemos un servicio de salud de Chiloé que es autónomo que es de Chiloé antiguamente era el Yanchipal que pertenecía y que funcionaba muy bien nosotros tenemos un servicio de salud solo de Chiloé en donde tenemos el problema con la licitación del hospital de Keilen que está judicializado tenemos el problema con el hospital de Ancud tenemos el problema con el Cefam de Dalcagua que se cayó es la tercera vez que se licita el SAR de aquí de Manuel Ferreira entonces cuando tú empiezas a ver que hay un montón de problemas alguien está haciendo mal la pega o otro mito que yo no creo que es mito que para mí es realidad eso de que los partidos políticos se apoderan de ciertas instituciones del país yo creo que eso sí es verdad claro como cuáles demos un ejemplo concreto y claro lo que explicaba el gobierno del gobierno y de cada gobierno de turno que nosotros se habría apoderado de este gobierno tema polémico no 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 ni siquiera de gobierno Ricardo se apoderó un partido político de la nueva mayoría yo siento que hay operadores políticos ¿quién? ¿qué partido político? digamos las cosas como son hay partidos políticos que dicen el gremio de la salud nos pertenece a los PPD por decirte algo el gremio de a lo mejor del no sé el partido socialista no pero un ejemplo concreto no digamos partido socialista y partido por la democracia el partido socialista ¿de qué se apoderó según ustedes? no sé si yo no sé si la palabra es apoderarse pero está infiltrado dentro infiltrado pero esa palabra es peor todavía es una conspiración están infiltrados dentro de ciertos organismos públicos que en definitiva hay acusaciones que están haciendo no 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 yo me hago cargo de lo que digo no yo tampoco creo que cosa y preguntar yo me hago cargo dice Aldo yo tampoco dice eso yo tampoco me hago cargo estamos haciendo teoría conspirativa pero es verdad hay operadores políticos claramente trabajando en los servicios públicos sí es parte del mito no voy a traer la municipalidad en Cú por ejemplo no 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 la municipalidad en Cú no acá no estamos salvados qué bueno qué bueno la municipalidad en Cú no tiene ni director de turismo que acaba de renunciar no está un gran abrazo un gran saludo a Cristian Larredo no sabía sí se fue dejó el cargo dice decía como decía la nota me llamó la atención en la página de turismo en Cú como que deja el cargo entonces no sé si a él lo despidieron entiendo que no o él se quiso ir le queríamos preguntar a Cristian ya lo conversaremos también con él acá pero decía una palabra medio extraña entonces como desvinculado como que se fue no sé no fue tampoco desvinculado no es la palabra esa dejó el cargo y los mejores deseos para todo lo que emprende en su futuro y todo eso palabras de buena crianza tú no sabías eso sí saludos a Cristian también que estuvo acompañándonos y la municipalidad en Cú agradece la gestión de Cristian claro son las palabras de buena crianza y entonces empiezan las preguntas ahora queremos saber qué pasó ahí pero no me parece lo que no me parece bien es que Cristian Larregui renuncie o lo despida no sabemos yo me vengo recién enterando de esto cuando empieza la temporada ahora veraniega ¿no? sí cuando empieza la temporada de turismo algo pasó en ese cambio y no sabemos tampoco quién va a ocupar ese cargo yo creo que y lo digo de manera personal me hago cargo de mis palabras creo que Ancú tiene muchos profesionales derechamente trabajando aquí en Ancú o fuera de la ciudad de Ancú que están viajando y yo creo que como se lo dije el otro día a alguien que es Jorge Ampuera que también le mando saludo creo que Ancuditanos al poder creo que ya es hora de que los profesionales Ancuditanos estén en los cargos que les corresponde tal como acontece en otras comunas de Chiloé porque tenemos que tener siempre y puede ser también ser un mito tener que traer gente de fuera para que esto funcione ¿será que el de afuera el del continente funciona mejor que el Ancú pero no será eso un poquito de xenofobia también de decir acá somos los mejores y no tienen por qué llegar los de afuera pero es que tenemos gente tenemos gente Ricardo no sé si ¿quién? de un nombre no pero yo conozco profesionales que se van y que pueden perfectamente ser de acá y quedarse yo creo yo de verdad Chiloé para los Chilotes y Ancuditanos al Poder mira es un eslogan de una campaña pero Ancuditanos al Poder tienen tiempos mejores te faltó no no dije Ancuditanos al Poder no ni siquiera me atrevo a decir que van a venir tiempos mejores solo Ancuditanos al Poder yo me quiero detener un poquito en esta situación lo que dice Ricardo tiene toda la razón que de hecho una opinión que te copié a ti Aldo antes del programa fue lo que tú decías para creer que nos van a creer que nosotros conversamos antes del programa Ricardo conversamos conversamos antes del programa porque tú tenías una reunión muy importante antes del programa incluso llegaste justo y llegaste preocupado pero me quiero detener en esto en diciembre empieza todas las actividades que tienen la relación con el verano que es la que es la etapa del año más esperada por nosotros por los chilotes por los ancuditanos por toda la actividad que se desarrolla Cristian demostró en el año prácticamente que estuvo 11 meses desde enero hasta 10 meses 10 meses que el trabajo que estaba haciendo ya iba marcando una pauta para donde apuntaba su gestión entonces llama la atención de que de un día para otro diga yo hasta aquí llego muchas gracias por todo fue bueno y nos salga alguien de la municipalidad el alcalde o algún concejal y que diga necesitamos que inmediatamente se nombre otra persona si efectivamente se quiere seguir apuntando al turismo lo que pasa es que el turismo va a seguir siendo manoseado por cada autoridad ya sea candidato a cualquier a cualquier grado de la política concejal alcalde parlamentario yo me voy a preocupar del turismo y a lo largo uno se da cuenta de que no tiene mucho interés entonces empieza a haber situaciones como esta y no quiero entrar a comparar pero si se va una persona que no sé porque trabaja en la parte administrativa de una situación de un departamento puntual no produce la alteración que se va del director de turismo que fue nombrado por este alcalde que fue elegido se supone que dentro del equipo de confianza para gestionar las actividades que necesita el desarrollo para una comuna como la de Ancú y el primer año antes de empezar con las actividades de verano para ver cómo viene la mano de lo que está haciendo de que ya se notó presentó un manifiesto un programa de turismo un plan un plan de desarrollo de turismo completo que estuvo cuestionado un poco por un concejal acá por un grupo de concejales pero después se solucionó entonces se iba apuntando hacia adelante que estaba con este movimiento de Ancúdita en acción que ya estaba formado ya está formado y que estaba motivando a mucha gente y que estaba haciendo cosas y a través de la participación de la comunidad y que eso es súper importante claro y de un día para otro que tú te encuentres con la noticia a través de las redes sociales y que diga no va más esta persona llama la atención sí fíjate que yo creo que hay varias lecturas que se pueden hacer se pueden hacer ahí pero yo siento que hay cosas que están pasando en Ancúdita hay algo también a mí que me llama la atención y que tiene que ver con informarnos a través de las redes sociales en Ancúdita la gestión es pública y yo creo que sí que hay aquí me va a salir todo lo periodista ahí por haber la idea siempre es o al que se apunta con generar opinión pública es también generar es democratizar la información yo siento que cuando no se generan noticias cuando tú no no trabajas desde esa área desde una administración pública porque estás recibiendo dinero público es como que te llevas la pelota para la casa y te quedas estás hoy día informado a través de redes sociales que sigue siendo por cierto muy entretenido no llega a todas las personas pero no son los canales formales para hacer opinión pública creo yo cuando hay platas públicas de promedio ahora no puede ser opinión pública desde su página personal y hablar por uno pero también son síntomas que no se tengan claramente ahí los departamentos que se den a conocer noticias que se estén generando cosas porque eso tampoco se sabe la salida de este cargo independiente que sea Cristian Larreo o la persona que sea son cosas importantes para Ancu yo creo que hay mucha gente y lo decía también ahí en las redes sociales porque es de lo único que se ha conocido de una manera oficial como dice Aldo no sale el alcalde a decir sabes que esta persona se va lamentamos su partido no hay nada entonces a uno le queda la sensación de que da lo mismo a lo mejor la persona que llegue como llegue en plena temporada de inicio hay muchas comunes que ya han lanzado sus planes turísticos para el verano me pregunta cómo lo vamos a enfrentar desde Ancud ¿interesa eso hoy día a la autoridad? a la gente sí porque la gente de eso está esperando que lleguen los turistas para llevarlos a las pingüineras o hacer rutas turísticas no sé pero no sé hay algo ahí que creo que no es menor y son síntomas ¿verdad? de que no sé hay que echarle una mirada al tema y conversarlo porque estos son espacios públicos son platas públicas las que se administran es verdad pero hay algo que nadie ha pensado en toda esta discusión y es ¿tendremos verano? se ha rajado lloviendo verano verano Ricardo va a empezar el 21 de diciembre queramos o no queramos como si en el clima va a hacer otra cosa pero a ver dice que viene la niña viene viene la niña invitémosla viene la niña como vienen tiempos mejores yo creo que arriba de los corazones vamos a tener un buen clima también para esa fecha vamos a ir a una pausa la última pausa de acá del programa libre sesión y ya volvemos esto es canal del sur vamos y volvemos